Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. La noticia del día es el repaso a los datos dados a conocer ayer en el último informe de la red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid, en la que Miraflores de la Sierra y el Boal Ocercea de Matalpino han aumentado el número de contagios. En el primero de estos municipios, Miraflores, se producen cuatro contagios más que los registrados la semana anterior en los últimos 14 días, de 19.23. La tasa de incidencia en este periodo es de 376. El Boal Ocercea de Matalpino también aumenta con un aumento de tres, se pasa de 46 a 49, mientras que la tasa de incidencia acumulada en los 14 días es de 652,64, la más alta de los diez municipios de referencia en el norte de Madrid. Asimismo, Colmenar Viejo consigue reducir el número de contagios activos en los últimos 14 días, pasa de 362 a 267, 95 casos menos, y también reduce la tasa de incidencia acumulada de 713 a 526. Alcóvenda registra 378 casos de COVID en los últimos 14 días, son 89 menos, Sanse 275, 54 menos, Tres Cantos 144 contagiados activos, un descenso de 34, mientras que Soto del Real tiene 17 casos, 10 menos que el mismo dato hace una semana. Algete, 54 casos de COVID en los últimos 14 días, 15 menos que la semana anterior. Guadalix, 11, uno menos que hace 14 días. Y también Manzanares, el Real, 32 casos, son 4 menos que la semana anterior. Si lo miramos por zonas básicas de salud, Colmenar Viejo Norte, que es la última zona confinada en nuestra área de influencia, debido a la tasa de incidencia acumulada, se ha reducido esa tasa. De 902 pasa a 679,61. Mientras tanto, Colmenar Viejo Sur pasa de 602 a 435. En Alcomendas, la zona básica de Miraflores tiene una tasa de incidencia de 416, mientras que La Chopera registra una tasa de 380. Hay que decir también que en la zona básica de Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes, se reduce de 469 a 306 esa tasa. Y recordamos que desde el lunes ya no tiene restricciones. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y como decíamos, esta mañana se ha conocido, se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo que la Comunidad de Madrid se ha trasladado. Su intención de próximamente también realizar test de antígenos en la zona básica que está bajo restricciones, que es la zona básica de Colmenar Viejo Norte. Vamos a comentar esa noticia con el alcalde del municipio, que es Jorge García. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Encantados de echarle unos minutos. Lo primero, le pediría un análisis de esos datos que hemos conocido en el último informe en el que se ha reducido la tasa en Colmenar Viejo. También hemos conocido la tasa que se ha reducido en Colmenar Viejo Norte, la zona que lleva ya más de una semana bajo esas restricciones. ¿Cómo valora esos nuevos datos? Bueno, yo creo que los datos son positivos. El hecho de que se reduzca el índice acumulado de contagios, el índice que se usa para medir los contagios en la zona es bueno, porque eso significa que hay menos ciudadanos que se han contagiado con el virus, pero yo creo que también dentro de ese optimismo hay que ser responsables y hacer un llamamiento también para que no se baje la guardia. El virus sigue ahí y evidentemente esto puede cambiar en cualquier momento y lo que hay que hacer es, hasta que no haya una vacuna, como siempre digo, extremar todas las medidas de prevención posibles para evitar que esos contagios suban. Alcalde, estos días estamos viendo cómo se están realizando test de antígenos por parte de la Comunidad de Madrid en zonas básicas de salud que eran restringidas antes de llegar a esta zona básica de Colmenar Viejo, en este caso en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, y creo que les han notificado desde la Comunidad de Madrid la intención de también traerlos hasta el municipio. Sí, así es. El pasado viernes nos llamaron desde la Dirección General de la Salud Pública para concertar citas esta semana, para ver posibles ubicaciones donde realizar esos test antígenos en la zona donde mayor influencia hay, para hacer un control y tener una radiografía de la situación actual de la zona básica de salud, donde más incidencia tenemos. Mañana tenemos la última visita en los diferentes espacios municipales que vamos a poner a disposición de la Comunidad de Madrid para que la próxima semana, ya sin falta, se comience a realizar ese estudio en el que es fundamental también la colaboración de todos los ciudadanos para que a todos aquellos que se desconvoquen vía SMS pues acudan a realizar este test de antígeno pues para conocer la situación actual en la zona básica de salud norte. Importante, ¿no? Conocer cómo es esa metodología. Tiene que llegar un SMS, o sea que no es por ser vecino empadronado en esa zona simplemente ya están convocados, sino que tienen que esperar a recibir SMS y luego es de forma voluntaria, pero sí se está haciendo hincapié en ese llamamiento de que acudan. Sí, así es, es importantísimo. Se va a intentar hacer test a todas las zonas, envía mensajes a los ciudadanos que tienen que acudir con hora y lugar para que acudan y evitar también la aglomeración de personas en el recinto que se decida y es importante asistir. Estamos viendo cómo en diferentes estudios que se están haciendo en poblaciones cercanas o en poblaciones de otras zonas de la Comunidad de Madrid aproximadamente participa el 30% de los ciudadanos que son convocados. Yo desde luego haré un llamamiento a todos los ciudadanos la semana que viene cuando se concrete el día que se va a realizar o los días que se vaya a realizar para que por favor acudan todos los posibles porque yo creo que es importante hacer una radiografía de la situación y conocer si esos datos malos que arrastrábamos las semanas anteriores pues están ya controlados realmente y se pueden adoptar medidas de relajación en la prevención que no hay que relajar nunca pero sí se pueden tomar otras diferentes medidas. De 902,52 a 679,61 es la reducción que ha habido en esa tasa. ¿Cree que con esta tasa próximamente? Porque recordamos que las restricciones se van actualizando de 14 días en 14 días. ¿Qué espera que ocurra cuando se cumpla el plazo de esta primera restricción en Colmenar Viejo Norte? Bueno, el plazo acaba este próximo domingo, entraría en vigor el lunes. Por lo tanto, el viernes la Comunidad de Madrid debería optar si se prorroga o no. Yo entiendo que con estos datos ya no se prorrogará esa restricción de salud. Estamos pendientes de que nos lo confirme la Dirección General de Salud Pública pero yo creo que el descenso ha sido notable. Pero lo que decía al principio, aunque el descenso sea positivo, los datos hayan mejorado. Son cifras todavía elevadas y hay que hacer un llamamiento para que todos extrememos las medidas de prevención porque el riesgo está ahí y el virus está ahí y la única herramienta que tenemos para hacer frente a él es prevención. Por eso yo creo que hay que incidir mucho a todos los ciudadanos en que hay prevención, prevención, prevención y no bajar la guardia nunca. Pues Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días y también las próximas novedades cuando se tengan decididas esas ubicaciones y también los días de realización de los test. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me recordabas al principio cuando hacías el repaso de la situación en los diferentes municipios hace unos años cuando todos los ciudadanos nos pusimos al día de lo que era la prima de riesgo, que hacíamos ahí el repaso de la prima de riesgo. Ahora son cifras que lamentablemente son peores porque ya hablamos de sanidad pero bueno, hemos aprendido todos un poquito. Bueno, estamos atentos a esas cifras y todos queremos que se dobleguen y que vayan reduciéndose. Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. Y la Comunidad de Madrid ha comenzado, como decíamos, a realizar esta semana esos test masivos de antígenos. Y como yo, resultados se dan tan solo 15 minutos en San Sebastián de los Reyes. Por ejemplo, esas pruebas se dan en el barrio de Reyes Católicos, donde se había registrado una tasa alta de incidencia en las últimas semanas. Ayer hasta allí se acercó la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carvalledo, quien defendió que estos test son fiables y más rápidos que otros como los PCR. Nos permiten en apenas 15-20 minutos conocer si esta persona tiene el virus, pero además el grado de fiabilidad es muy elevado. Sin embargo, en la PCR, que también nos ha sido de utilidad, pero esta prueba tiene que pasar por un laboratorio, con lo cual el tiempo va a ser mayor y la fiabilidad, aun siendo alta, no es tan alta como la que estamos encontrando con estos test serológicos, que además nos están viniendo, por ejemplo, muy bien en urgencias, donde hay personas que van con síntomas de posible COVID. Antes tenían que estar horas esperando el resultado y ahora en 15-20 minutos, afortunadamente, estas personas van a conocer si son o no enfermas personas con virus. Y más noticias. El Sindicato de Enfermerías H-Madrid señala que la prescripción enfermera liberaría a todos los profesionales de los centros de salud de numerosos trámites innecesarios. Argumentan que para muchos actos sanitarios, vacunaciones, por ejemplo, solo actuaría el profesional acreditado, la enfermera. El sindicato explica que la carencia de la acreditación para la prescripción enfermera está torpedeando el buen funcionamiento de los centros de salud al burocratizar y ralentizar el trabajo de enfermeras y médicos. Y el Gobierno de Tres Cantos ha aprobado las convocatorias para las subvenciones de accesibilidad, participación ciudadana, educación, deporte y mantenimiento del empleo por más de un millón de euros. Así se dotará con 353.000 euros las ayudas para entidades y clubes deportivos. Se destinarán 262.000 euros a personas afectadas por ERTE y ERES. Se ayudará con 200.000 euros a los empresarios y autónomos para el mantenimiento del empleo estable en el municipio. Por otro lado, se destinarán 90.000 euros para apoyar los proyectos de las entidades ciudadanas, mientras que ayudará con 50.000 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios comunes de edificios residenciales. Se subvencionará a las escuelas infantiles de Tres Cantos, públicas y privadas, con 66.000 euros, para afrontar gastos derivados de medidas extraordinarias de protocolos sanitarios, como adecuación de espacios, limpieza de suministros o pruebas de diagnóstico. Y nos vamos ahora hasta Algete, donde han sido aprobadas las bases para la contratación de conserjes en Algete. El plazo para presentar solicitudes es de cinco días hábiles, desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios. El alcalde algeteño, Juan Jesús Valle, ha firmado un decreto por el que se aprueban las bases para la provisión como personal y laboral y contrato de duración determinada de plazas de conserjes en el Ayuntamiento de Algete. Ese decreto y las bases se encuentran en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento algeteño. Vamos ahora hasta Soto del Real, que celebra el Día de la Biblioteca el próximo viernes, homenajeando a Delibes. Por el Día de la Biblioteca se ha realizado una programación virtual con un taller infantil de animación a la lectura, leyendo con mi mejor amigo, por la asociación Perros y Letras, y una charla virtual sobre Miguel Delibes a cargo de Maribel Orgaz. Las plazas del taller son limitadas, es necesario enviar rellenada la inscripción y mandarla a través de la página web municipal, que es www.aito-sotodelreal.es También les contamos que la Comunidad de Madrid ha estrenado en la Universidad Autónoma de Madrid el servicio de bus sin conductor para transporte universitario. Desde esta semana, el autobús autónomo recorre un itinerario circular de 3,7 kilómetros, con siete paradas en las principales instalaciones del campus. El proyecto piloto del vehículo autónomo es fruto de un convenio firmado en enero entre el Consorcio Regional de Transportes, la Universidad Autónoma, Dirección General de Tráfico y el operador de movilidad ALSA. Se trata del primer bus autónomo 100% eléctrico que va a realizar transporte en un entorno universitario, en tráfico abierto y dentro del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid. Mervauto, tu concesionario oficial Mercedes, te ofrece la noticia social de la semana. Nueva cita solidaria con la furgo, solidaria de San Sebastián de los Reyes este próximo 24 de octubre. Se organiza una segunda maratón de la gran recogida de otoño 2020, una campaña que se va a desarrollar el sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente en el supermercado Carrefour del centro comercial Megapark y paralelamente en todas sus cajas solidarias que se encuentran depositadas en pequeños comercios de la ciudad. Bajo el lema Dona, siéntate, siéntete grande, este proyecto solidario nacido hace seis meses durante la crisis de la COVID-19 persigue movilizar y sensibilizar a la población de San Sebastián de los Reyes acerca de la realidad social que viven muchos de los vecinos. Después de la recogida realizada el primer fin de semana de octubre, donde se consiguió alcanzar la furgo solidaria número 100, esta campaña pretende movilizar a sus más de 40 voluntarios para recoger 2.000 kilos de alimentos y productos de higiene, a la vez sumar a más personas que quieran dedicar su tiempo libre a ayudar a los más necesitados. Mervauto, concesionario oficial Mercedes, en la Autovía Madrid-Colmenar, kilómetro 28.400.